Fíjate que hoy en día en Estados Unidos la proporción de profesores republicanos o como quieras llamarlo, versus la demócrata de izquierda, es de 1 a 10, 1 a 12. Entonces tú tienes que ni siquiera el 10%, el 8%, no hay diversidad intelectual hoy día en las universidades en Estados Unidos. Eso se acabó. Hay un par de intelectuales que hablan de que hay diversidad en todo tipo, menos en política. No, entonces es lo que dice también Haidt en la entrevista que te estaba mencionando. Dice que la única diversidad que importa, que es la intelectual, es decir, que la gente tenga opiniones distintas, es la que nadie está defendiendo. Lo que se está defendiendo es que hay gente de todos los colores, de todos los sabores, de todo, pero nadie está defendiendo que no piensen todos igual. Entonces lo que tú tienes hoy día en la universidad, en la práctica, es en Estados Unidos, y hay estudios muy importantes sobre esta materia, una hegemonía completa de una ideología progresista, más bien Raigal, en departamentos, pero también en otros, no solamente en los departamentos de humanidad y socios sociales, sino también en otros, de comunicaciones y otros más, que hacen imposible incluso para los colegas profesores expresar muchas opiniones y muchas ideas, por el temor a la reacción de sus amigos o compañeros de cátedras y a la de los alumnos, que ha habido casos dramáticos en Yale, ha habido casos dramáticos en Evergreen, ha habido casos dramáticos en Berkeley, ha habido casos dramáticos en todas partes, o en muchas partes. Entonces hay que, en eso también los sponsors, la gente que financia las universidades, en el caso de Estados Unidos, pero también en Chile, tiene que exigir diversidad intelectual y tiene que velar por salvar, guardar el principio de libertad de expresión. O sea, bajo la idea de que todo es ofensivo y que todo es hate speech, están censurando a todo el mundo, incluso investigaciones científicas en las ciencias naturales. Es una cosa absurda. Y que ya no pueden publicar resultados en sus revistas de ciencias especializadas, porque resulta que no se ajusta a la narrativa que la izquierda radical ha desarrollado en humanidad, en ciencias sociales y en otros, siguiendo toda esta patraña postmoderna, que en realidad es bastante charlatanesca, y basta ver que hace poco tiempo atrás, el año pasado, creo que fue el 2018, 2017, hubo tres académicos de centro izquierda que, hastiados por esta situación, escribieron varios papers a las mejores revistas líderes en materia de estudios de género, feministas y otras, llenas de sandeces. Y les publicaron una buena cantidad de todos sus artículos para demostrar que ellos, que estaban troleando estas revistas, veían una falta de seriedad absoluta en todas estas teorías, y que no resistían ningún análisis, y que no hay una rigurosidad académica en todas estas doctrinas. Son una charlatanería casi completa, de punta a cabo. Son una charlatanería casi completa, de punta a cabo. Son una charlatanería casi completa, de punta a cabo.